Muy buenos días, jueves 1 de julio 2021. Comenzamos por los mercados internacionales, donde en Asia todas las bolsas cerraron negativas. En Europa, todas las bolsas transan al alza en este momento, con el IBEX de Madrid subiendo un 0,76%, el DAX de Alemania arriba un 0,07%, el CAC 40 de París haciendo un 0,36% y el FTSE de Londres al alza un 0,73%. Hoy se ha informado el PMI manufacturero final de junio en la Eurozona, que subió a 63,4 puntos, ubicándose sobre el 63,1 preliminar y anterior. También se informó el PMI de diversos países miembros, dentro de los que destacamos Alemania, que alcanzó 65,1 puntos versus 64,9 esperado y 64,4 anterior. También se dio a conocer la tasa de desempleo de la Eurozona de mayo, que bajó a 7,9%, ubicándose por debajo del 8% esperado y del 8,1% anterior revisado. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones y S&P suben un 0,14 y 0,10% respectivamente, mientras los futuros sobre el Nasdaq bajan un 0,09%. Ya se informaron las nuevas peticiones de subsidios de empleo semanal, que alcanzaron las 364,000, ubicándose por debajo de las 390,000 esperada y 415,000 anterior. Hoy se dará conocer el PMI manufacturero final de junio, que previsiblemente confirmará la cifra preliminar de 62,6 puntos esperado, similar al 62,6 anterior. También conoceremos el ISM manufacturero de junio, 61 puntos esperados versus 61,2 anterior, de empleo 50,9 anterior, nuevos pedidos, 67 anterior y precios pagados 86,5 esperados versus 88 anterior. En cuanto a materias primas, los futuros de cobre al 21 de julio suben un 0,09% a 4,2930 dólares la libra, en tanto el petróleo Brent sube un 2,35% a 76,37 dólares el barril y el WTI sube un 2,80% a 75,53 dólares el barril. A tener en cuenta, en el caso del petróleo, que hoy se lleva a cabo la reunión de la OPEP+, en abril el cartel acordó un plan para elevar en 2,1 millones de barriles por día el bombeo de crudo entre los meses de mayo y julio, pero el ministro de energía de Arabia Saudita mantuvo la incertidumbre respecto de si el grupo agregará más suministros más adelante este año para mantener el ritmo de la acelerada recuperación global. La OPEP y sus aliados han pasado más de un año haciendo subir los precios desde mínimos históricos y agregando suministros en forma cautelosa, lo que ha llevado al precio del Brent a niveles sobre los 75 dólares el barril, que son máximos desde 2019 y un 370% desde mínimos de abril de 2020 en pleno gran confinamiento. En 2021 el petróleo Brent ha evidenciado un alza de 47%. El dólar en Chile se transa en 728,88 con una caída de 0,39% y el índice dólar se ubica en 92,302 con una caída de 0,14%. En cuanto a criptomonedas, el bitcoin baja un 2,77% a 33,696 dólares y Ethereum baja un 0,81% a 2,125 dólares, mientras el dogecoin sube un 1,57% a 0,25,23,42 dólares ante un tuit de Elon Musk. En cuanto a noticias económicas de Chile, el IMASEC de mayo evidenció un crecimiento de 18,1%, pero a tener en cuenta que en 2020 el IMASEC de mayo registró una caída de 15,3% también interanual, por lo tanto la base de comparación es baja. La serie desestacionalizada en todo caso aumentó un 2,6% respecto al mes precedente y aumentó un 17,3% en 12 meses y el mes registró un día avil más que mayo de 2020. En cuanto a análisis de IMASEC por actividad, en cuanto a producción de bienes, el aumento del 7,5% en la producción de bienes fue explicado por el desempeño en la industria manufacturera que creció un 15,3% y en menor medida por el alza del resto de bienes que aumentó un 8,2%. En cuanto a comercio, la actividad comercial creció un 51,3% impulsada por todos sus componentes y finalmente servicios crecieron un 16,8% explicado principalmente por el desempeño de los servicios personales. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente estudio de Renta4. ¡Gracias!